señores y bienvenidos a un nuevo vídeo acabamos de bajar de ese animal y teníamos días de no viajar en un bus y venía ahorita como que era hasta el cerebro se me venía moviendo de andar en ese en ese bus bienvenidos a un nuevo vídeo señores hoy nos acompaña el mero cipetío de la contus así te conocen el mero cipetío de la contus y hemos venido a la colonia de san jose si no mal me ubico y vamos a un vídeo raro un vídeo extraño así que quieres saber de qué se trata este nuevo vídeo acompáñenos siga este recorrido porque me va a estar interesante vamos a desbloquear un par de recuerdos en este vídeo señores por esta carretera acá por esta colonia era polvosa todo esto era polvoso por vos íbamos a la cancha a la puesta san jose aquí queda la posa san francisco que le llaman el río las palomas le dicen bueno por si no lo conocen otro nivel por lo que como ven acá de hoy como está ahora la colonia pero para mí es es sorprendente está bonito vamos a darle vuelta a la cámara para ver que ustedes vean también la calle aquí de la colonia san jose mire que chula este volado señores vean señores este esta es la calle que la calle principal de la colonia san jose bonita la verdad esta lleva para las industrias magaña o para la casa de los magaña para la casa de los magaña pan el pan señor a la calle principal aballo aquí voy a cavar en la cuesta cita ya subiendo la cuesta cita ya la vida la vía la vida la vía la vía la vía va a instalar la señora que nos ha contactado para que realicemos este vídeo ahí está la niña victoria por ahí no sé si se logra ver en la cámara pero por ahí está ella buenos días niña victoria 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 guzmán vaya señores ella es la persona que nos ha contactado para que hagamos un vídeo hoy a desbloquear un bonito recuerdo ahí es la posa san jose de verdad bueno amigos ya hemos llegado al lugar donde nos han invitado vamos a pasar a la casa de victoria y pues estamos acá por la pedrera y justamente ya empezamos a escuchar las herramientas con la que los amigos que venimos a entrevistar trabajan así que pasemos adelante vamos a la casa de niña victoria a este mero sipi que nos va a ir guiando él es el culpable de esta aventura de hoy según nos comentan al menos en santa ana va a ser primicia este vídeo señores así que pónganse cómodos porque acá está venimos exactamente a un taller señores donde vamos a conocer un poco más de esta familia de entrada y nos recibe pirulay de bravo un niño 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 que le pasa ni bueno pues buenos días y ya está trabajando yo como como fue que le nació la la iniciativa de comercio pues como nosotros mi papá hace de esto es como hereditario la saco adelante y me imagino que usted también ya le está pasando la profesión a su generación a mis hijos no les gusta hasta aquí yo creo que hasta aquí va a llegar bueno señores entonces prácticamente esto es lo que venimos a conocer nosotros hecho por artesanos salvadoreños y obviamente santanecos este es una tradición es un juego con lo cual crecimos y por lo que me viene comentando ya que todavía sigue vigente verdad y gracias a dios todavía aquí en el salvador y también en guatemala o sea que ustedes exportan para guatemala aparte del capirucho que otro que otro estos son prácticamente son juegos estos son juegos que nosotros elaboramos los capiruchos troncos y las imosamente hoy no tenemos yo-yo pero también elaboramos yo-yo bien señores comentenme señores que ustedes están viendo el vídeo cuál cuál fue su juego favorito para mí veníamos hablando con el sentido que yo fui buenísimo para huertrón ahí fui la mamá de tarzán y pues vamos a hacer una competencia hoy vamos a hacer una competencia con el cipitillo a ver quién es mejor mire me llama mucho la atención que sean mujeres que porque el estereotipo se dice que es trabajo de hombre pues bueno hay que mire según como nos críen también ajá recordemos que a veces a la siembra nos crían más más de hogar más hogareño al varón no entonces y a mí sinceramente de hogar no me llama mucho la atención pero igual yo lo hago porque es el deber de la mujer va sí pero sí a mí me gustó esto desde que vi que empezó mi papá porque nosotros antes íbamos a los capitales a entonces sí se trabaja pesado incluso en la mesa de sierra me tocó aprender a mí solo corto madera en la mesa de sierra vamos allá y poco a poco se va y esta es la que le abro la campana este es para desnarril si, 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 las atreves de sierra y ¡Gracias! 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 Y por lo que veo estas herramientas, ¿ustedes las hacen? Sí Todo está Esa es la medida Esa es la medida de atrás Se deja un poco abierto aquí porque para allá cuando uno se corta ya tiene que estar abierto acá para que no apriete Y esa es la medida para el capirucho Sí y y y y hay que mover por lo menos este que se le dice carro igual este es el centro punto para el trompo tiene el agujero donde va a ir la punta del trompo ajá en el capirucho es de es punta de así alargada ajá así como aquella para el capirucho y en ese caso la punta del trompo que es lo que viene siendo? ese es alambre galvanizado no es clavo entonces no es clavo es alambre o sea que viví engañado toda mi vida hasta hoy es trompo o sea que decía que era clavo sí y 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 para quemarlo con la misma madera ¿Vienes tú? Solo servirán manchones no te esperas, cada manchoncito va agarrando su forma que vaya que tipo de pintura es la que usa? esta es pintura duco se puede decir de que su trompo se identifica por el diseño por el diseño alguien lo ve y dice ah de la niña fulana es? si es como una marca ya? si, tengo clientes que ellas les pueden llevar de otro producto parecido al vídeo pero no es igual no es igual no es igual mas barato me lo pueden traer osea ustedes tienen competencia tambien? si hay quienes se quieren pasar con los clientes haciéndose pasar por ustedes hay quienes que le dicen no yo soy familiar de ellos ¿que les digo yo es? mi mamá mi mamá Victoria y ustedes nunca han como de no han querido promover osea de enseñarle a los jóvenes como a los jóvenes no mucho les gusta esto primeramente ya vieron que ella toda se llena de acerrín se ensucia y es lo que les gusta la alcaldía no les ha buscado como para hacer un taller o algo por el estilo? no señores de la alcaldía y aquí les dejo trabajo si alguien de la alcaldía ve este vídeo pues sería bueno de que le apoyaran de alguna manera y si es posible como dice nuestro amigo el CIPI sería bueno estaría dispuesto usted a impartir como un taller de... si algún cipote si algún cipote quiere... quiere venir a aprender se le enseña se le enseña se le enseña que vea que esto es algo bonito ¿cuánto tiempo podría tardarse una persona en aprender la técnica? mire si... no es miedosa si nada bien se... aprenden unos 3-4 días perdanzando una semana no mucho una... una semana no vaya o sea que está terminado presteme señores mire este volado bien dijo ella que lo que era como... miramos simplemente como un manchón pero vamos a ver mire que belleza señores usted puede... puede... plasmar en un capirucho en un... en un trompo el diseño que le pidan no es el que le pidan porque prácticamente ese es mi diseño y yo no le puedo copiar a otro ajá ajá entonces ese es mi diseño el mío y el que me caracteriza que es... mi producto ajá no puede venir alguien a quererle piratearse no 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 lo han podido piratearse han querido han querido pero... no hacen diferente ajá no hacen diferente les queda mal en el diseño ahí vamos a ver el capirucho y ese fue que nos lo pidieron exclusivamente si grande lo hicimos para pegar canemes si como estos canemes yo lo conocí como Ñozo nosotros hacíamos trompo como te digo nosotros lo hacíamos pero jamás teníamos algo para pegarle no no a la escuela de la fronca no 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 alguna persona que quiera vender de su producto y usted quiera comprarle como pueden contactarla eh... por medio de mi whatsapp mira... que pesca bueno me decías un número de whatsapp es 7263 5872 ahí me pueden hacer los pedidos nosotros vendemos por docenas y por cientos por medio docenas cientos y miles mire que interesante por mayoreo obviamente les da precio como para que el revendedor tenga un margen de ganancia si tengan un margen de ganancia porque por lo menos nosotros entregamos los precios sagrados que ellos tienen su precio por ser mayoristas ya lo que son mercados de artesanías tienen otro precio porque ellos ya le venden los precios a la pesada a todos los margen de turistas ajá cuando me dice el sagrado, el sagrado corazón es el sagrado si osea que se foguean, se foguean con un mercado grande pues ay que hay días que nos hacen demasiados pedidos y empieza ella y como un bruceño no va a ser porque son demasiados pedidos que hay bendición osea que a pesar de la tecnología esto sigue vigente gracias a dios sigue vigente osea todavía se vende bastante nosotros para nosotros el mayor de nosotros es el capirucha el fuerte es lo fuerte el capirucha hay gente en el extranjero que le ha pedido no ahorita no si lo han llevado al extranjero porque si han venido personas a llevarlo vaya señores etiquetenme por favor a la niña Luli la tiendita de Luli les recomiendo por favor que usted vea este video y se contacte con las personas porque usted niña Luli vende productos 100% salvadoreños y les recomiendo que en su tienda tiene que tener esto así que le dejo de tarea para que me mencionen o me etiqueten a la tiendita de Luli a todos bien vidare ah Hemos visto el proceso, amigos, de todas las piezas que lleva un capiruque, pero hay algo bien importante y nos lo habíamos saltado. ¿Cómo se conoce esa pieza? Esta es la estaca del capiruque. Y es tú. Ahí está nuestro amigo que es el culpable de que nosotros hayamos venido, el cipitillo de Acontuma. ¿Por qué te dicen cipitillo? Dicen que tenía las patas al revés. Cuando llegué al taller, decían que yo estaba pequeña. Tenía aproximadamente 13 años cuando llegué a la empresa, Acontuma. Y cuando llegué ahí, vivíamos ahí todo así como viven ellas, en el cantón, en la janada. Entonces tenía la pancita así. Hoy tengo la pancita de cervecita. Antes tenía el cipitillo y después me pusieron el cipitillo. ¿Y la gente ya te conoce como cipitillo? Sí, la mayoría de gente, la mayoría del cipitillo de Acontum, de igual manera, pero mi nombre es Amilcar Emilio Ramírez Celedón, edifico para Cipiler. Trabajo en empresa Acontum, pues ahí estamos con todo. ¿Cuántos años tenés de ser mecánico? Pues ahí estamos aprendiendo, pues ahí vamos rondando 20 años en la mecánica. ¿Ya tenés acciones ahí? Dice que estamos en el inventario ahí con empresa. Parte del inventario. Parte del inventario, dicen ahí los compañeros. Conversando y conociendo un poco más de estas artesanas salvadoreñas, vamos a quitar esto porque no nos están pagando la marca para sacarlos en el video, pero tengo la curiosidad, la inquietud, ¿cómo es que nace? ¿De dónde? ¿De dónde la motivación para empezar a hacer este tipo de juegos? Capirucho, Joyos, entre otros. Este fue, más que todo, mi papá que nos enseñó. Nosotros pintábamos lo que era normal, dos colores, hasta ahí, lo más sencillo. Por ayudarle, digamos, a su papá. Más sencillo. Bueno, cuando nosotros ya nos independizamos, pusimos nuestro propio negocio, igual manera, pintábamos lo sencillo. Ya por capricho, me hicieron sentir mal por ahí, empecé yo ya a quererle dar ya otro, otra vista ya más al capirucho, que le vieran más bonito. Ya empecé yo a pintarlo ya así, ya más decorativo, que se viera mejor, porque quiere decir, yo no estamos ya en un mercado donde hay mucha competencia. Y yo tenía que ponerme al igual que ella. O sea, ¿hay competencia en esto? Hay competencia. ¿Hay personas que les tiran hate a ustedes? Fíjese que la verdad no sé si nos tiraran o no. O se ha encontrado usted con personas que de repente ustedes están en el proceso y ya las empiezan a ver mal, porque usted se metió en la industria. Sí. ¿Pasa también? Pasa. Y nos lo ven mal porque somos mujeres. Entonces nos ven mal que nosotros lo elaboremos. Les denigran por el simple hecho de ser mujeres. ¿Pero ustedes han demostrado de qué? ¿A dónde? Que se puede. Se puede. Y con mayor detalle. Sí. ¿Cómo que no? Si somos mujeres, ¿qué no podemos hacer? Mire, yo tengo curiosidad de hacer un capirucho. ¿Me presta la máquina para hacer uno? Yo se la pregunto. Leerle con todo. Vaya señores, yo no sé cómo chingada lo vamos a hacer, pero vamos a hacer un capirucho. Y yo les cuento si este volado es fácil o no es fácil. Mire, le voy a buscar una camisa de mi hijo para que no se vaya... Porque en la serrín este que la ha pegado. Mejor... ¿O qué? ¿Me la quito o...? ¡Ay Dios! ¿Peor? Peor. Con usted que nunca, nunca de los nunca, hemos hecho eso. Así que ella nos está preparando la maquinaria en la cual vamos a intentar hacer un capirucho. ¡Vaya! Hice mi primer capirucho. Vean señores. Para los amigos del cipitío ahí que está transmitiendo también. ¡Mire qué belleza! ¿Ves señores? Solo que se baña. Un artesano más. La próxima vez que usted vaya a comprar un capirucho, no está chiche este volado, gente. Así que valore el trabajo de las manos artesanas de nuestras amigas. Le queda la misión. Ya lo comprobé yo que no es chiche. Obviamente con la práctica se hace el maestro, pero lo intentamos. Fracasamos en uno, pero lo intentamos en otro. Ahí está. Es que yo se lo reineo. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya señores, ahí queda la misión. La información de las chicas para que usted pueda adquirir este bonito... Me bañé a ustedes. Sí, se quise venir a hacer. Vaya gente. ¡Gracias!